Entonces, ¿ya? Voy, voy, voy. Ah, ok. Se tarda un ratito. Ahí voy. Ok, ok. Está haciendo el enlace. Muy bien. Ah, sí, ya marcó que está, que se está transmitiendo en YouTube. Ajá. Listo, cuando quieran empezar. Ok, bien, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario Tartaglia. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Octavio Arismendi Echegaray, del Centro de Investigación en Matemáticas. Déjenme les platico un poco sobre Octavio. Octavio fue un estudiante muy destacado, habiendo obtenido el premio Sotero Prieto por su tesis de licenciatura y el premio Edward Martin Prize por Mejor Tesis Doctoral en la Universidad de Saarland, Alemania. Las principales áreas de investigación de Octavio son Probabilidad Libre, Matriz Aleatoria, Combinatoria y Teoría de Gráficas. El día de hoy Octavio nos platicará del tema Energía de Gráficas, Nuevas Perspectivas. Adelante Octavio, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la introducción. Ahí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, bueno, pues hoy les voy a hablar de este, es un tema que me gusta mucho, que ya llevo varios años trabajando en esto, que se llama Energía de Gráficas. Hablé en el Congreso Nacional de esto, y a lo mejor al principio voy a repetir cosas, les pido una disculpa a los que asistieron, me voy a ir un poco rápido, pero la idea es que les voy a presentar, me voy a enfocar en dos partes, que yo creo que son interesantes, porque son, digamos, nuevas formas de ver esto, de la energía de gráficas. Entonces, digamos, las partes clásicas voy a ir un poco rápido. No sé si todos sepan gráficas, pero igual aprovechamos para tener notación, que vamos a usar. Antes que nada, este trabajo, bueno, son varios trabajos con personas de México, en particular con Oliver Juárez, que creo que está por ahí, Beatriz Carelli Luna, Marcelino Ramírez, y con Gerardo Arizmendi, que son investigadores, y con dos estudiantes, con Jorge Fernández Hidalgo de la UNAM, y Emilio Domínguez Roussel, de Sinaloa, de la UAS. Entonces, rápido nada más, pues gráficas son puntos con líneas conectadas, que las conectan, y a estos le damos vértices y a estos aristas. Las gráficas van a ser no dirigidas, significa que estas cosas, estas líneas no tienen dirección, y le llamamos, decimos que dos son vecinos, y están unidos por una línea, y decimos, y el grado es el número de vecinos que tiene cada vértice. El grado máximo, pues es el grado máximo de dos entre todos los vértices, y el grado promedio es, pues el número de aristas, los dos entre el número de vértices. Bueno, muy fácil. Un camino, caminata, va a ser, son vértices, una sucesión de vértices que estén conectados, y decimos que es conexa, y, pues para todos los vértices, hay un camino entre ellos. La distancia entre dos vértices es el camino más corto, y la distancia máxima se llama el diámetro. Y un ciclo nada más es una caminata que es cerrada, y sin repeticiones si quieren. Bueno. Y un árbol simplemente es una gráfica conexa, sin ciclos. Esto es un árbol. Muy fácil. Hoy creo que no voy a hablar mucho de árboles, entonces a lo mejor esta era innecesaria. Bueno. ¿Y qué es la teoría espectral de gráficas? Bueno, en realidad son, varias, digamos, teorías, o sea, varias matrices que se estudian, y la que yo estudio hoy es la matriz de adyacencia. Otra que es muy popular y es muy útil es la matriz laplaciana. La matriz de adyacencia es una matriz que es autoadjunta porque las gráficas son simples y no dirigidas. Simples significa que en la diagonal no tengo puros ceros, y eso, para esta práctica es irrelevante. y no dirigida, pues significa que es autoadjunta. Entonces, tengo ceros y uno, si hay un uno, si el vértice i está conectado con el vértice j, pongo un uno en la entrada ij. Es muy claro. Bueno. la idea es que yo calculo los valores propios de esta matriz y pues esto es lo que le llamo información espectral o el espectro de la gráfica y digamos el polinomio característico de la gráfica es el polinomio característico de la matriz. Y bueno, la información combinatoria que me da la matriz es muy clara. O sea, lo que hago es la traza de la matriz a la K pues me da el número de caminos cerrados de tamaño K o caminatas cerradas de tamaño K y pues obviamente me da información espectral porque pues como es autoadjunto aquí la traza de A a la K no es otra cosa que la suma de los eigenvalores a la K. Y un poco la idea general es traducir información espectral a la información combinatoria o digamos topológica y viceversa. Bueno, algunos ejemplos muy sencillos es como que la traza de A cuadrado es el número de aristas la traza de A al cubo es seis veces el número de triángulos y la traza de A a la cuarta pues ya son caminos de tamaño 4 entonces ahora sí pasa que puedo ir y regresar entonces esto da esta parte y después cuando doy realmente un ciclo me da el número de ciclos de tamaño 4 de hecho a veces conviene en lugar de utilizar la traza para algunas gráficas que son muy regulares conviene utilizar en lugar de potencias de A por ejemplo polinomios ortogonales ¿no? hacer como Gram-Schmidt a veces funciona y eso lo utilizamos en algunas para algunas gráficas regulares esto sirve bueno algunos ejemplos muy clásicos son como cómo obtener información de la gráfica a partir de información espectral son este tipo de cosas que estamos buscando por ejemplo sabemos que el valor máximo el valor de mayor tamaño que siempre es positivo cumple que el grado promedio es más chico que él pero él es más chico que el grado máximo ok y una prueba de la segunda desigualdad se hace simplemente contando caminos y uno se da cuenta que el número de caminos es menor que el grado a la K y utilizando la traza pues uno se fija que la traza es menor que lambda 1 a la K por N ya se captenderá infinito y ahí está la prueba ¿no? el número de gigamalores también se puede acotar por el diámetro y otros más complicados como que el diámetro puede estar acotado por este tipo de cantidades bueno son ejemplos así muy clásicos y entonces un poco la idea de hoy es ver otras cosas que podemos hacer que es esto de la energía de la gráfica y la energía de la gráfica es simplemente lo que algo se llama en matrices la norma de Schatten 1 ¿ok? es que esto no es otra cosa que la suma de los valores absolutos de los valores propios y aquí la dificultad de todo esto o sea porque esto es difícil y no interesante es que esto no es un polinomio en la gráfica entonces la interpretación combinatoria no es trivial porque el valor absoluto de una gráfica o sea el valor absoluto de la matriz de la gráfica de hecho no es fácil de calcular incluso computacionalmente uno necesita hacer la descomposición Sb D en español es sí bueno la descomposición en valores singulares y bueno esta viene motivada de química al final voy a hablar un poquito de esto pero la pregunta que nos interesa es ¿cuál es el significado de la energía desde el punto de vista de combinatoria? o sea ¿qué podemos decir de la energía si se propiedades combinatorias? por ejemplo el grado etcétera ¿ok? y preguntas que nos van a interesar particulares es ¿qué gráficas tienen energía grande o pequeña y qué propiedades globales o locales combinatorias influyen en la energía de una gráfica preguntas hasta aquí creo que no hay no sé los estudiantes a ver si están despiertos muy claro perfecto muchas gracias Andrea bueno entonces algunos ejemplos donde se puede calcular todo muy explícitamente es por ejemplo la gráfica completa la gráfica completa se sabe bien su espectro su espectro es este también la demostración no es difícil porque uno le suma la diagonal y se da cuenta que es una gráfica con puros unos ¿no? y bueno entonces la energía de la gráfica completa es 2n-2 y uno pensaría que esta es la gráfica con mayor energía y de hecho esa fue una conjetura que se refutó rápidamente y fue un poco lo que un poco uno se pregunta pues ¿qué pasa? ¿no? o sea no es cierto que sea monótona con respecto a aristas es decir si pongo más aristas puede bajar la energía y un poco ¿por qué pasa eso? ok que como le dije eso es falso ok otro ejemplo que también se puede calcular es una gráfica que se llama la estrella la estrella es un punto que está unido a otros puntos y no hay más puntos unidos ok y esta es la energía con energía mínima de las conexas y la energía se puede calcular fácilmente y es 2 raíz de n-1 entonces antes era 2 por n-1 ahora es 2 por raíz de n-1 el orden en n es bastante diferente ok entonces vamos con algunas o sea desigualdades clásicas o sea ¿qué tan grande puede ser la energía? primera pregunta ok y la primera desigualdad que se conocía de hecho desde antes de definir la energía en general para gráficas cuando se decía para moléculas esta desigualdad de Maclelland que es del 71 la desigualdad que más nos interesa es por arriba y nos dice que la energía es menor que 2 raíz de 2n veces el número de aristas por el número de vértices ok y en particular como el número de aristas es a lo más n en 2 entonces la energía es menor que n a la 3 medios aquí me faltó una constante y entonces no, no me faltó ninguna constante está bien y bueno esta es una digamos buena desigualdad general pero si tengo gráficas muy heterogéneas no me dice nada de qué pasa con estas gráficas por ejemplo para gráficas regulares esta es yo diría bastante buena se pueden mejorar las cotas usando conociendo más propiedades de la gráfica por ejemplo si se sabe que hay en valor mayor es mayor es mayor es igual que el promedio que es lo que ya dijimos y se puede mejorar a esta cuota esta cuota es estrictamente mejor que la de antes no se ve aquí muy claro se puede probar que esta función es decreciente y que toma el valor anterior para algún punto bueno estas dos desigualdades digamos son como las más usadas y muchas generalizaciones de estas y un corolario si yo maximizo en m aquí uno puede ver que la energía es menor que n en 2 por raíz de n más 1 ok entonces antes habíamos dicho que era menor o igual que n a la 3 medios bueno aquí nada más estamos mejorando por un un medio la constante pero lo importante es que esta desigualdad si es sharp como se dice sharp bueno que está muy buena la desigualdad o sea que se alcanza como justa justa si que es justa ¿no? se alcanza para algunos n ok no es cierto que para todos n existe esta gráfica que dice aquí pero digamos asientóticamente al menos para n grande existe para muchos n ok bueno y también existen desigualdades por abajo y la yo creo que la mejor cita es esta así para el caso general que es que la energía es mayor que el número de vértices a la 3 medios entre la traza del a la cuarta que es esto que había dicho que es como el número de camiones de tamaño 4 ok y yo creo que esta es muy buena porque en realidad los camiones de tamaño 4 si se pueden más o menos contar ¿no? se pueden hacer otras y se vuelven usando holder pero de hecho en mi experiencia no mejoran mucho esta cota ok y en particular para una gráfica regular se puede probar que la energía es mayor que n porque ahí esta se puede acotar muy fácilmente ok aquí sería d por n el número de aristas sería d por n sobre 2 perdón y el número de camiones de tamaño 4 se puede acotar me parece que por d por algo de orden de al al cubo ok bueno entonces hasta ahí lo clásico entonces quiero presentarles hoy dos enfoques o dos perspectivas nuevas que es un poco el título de la charla basadas en digamos en dos teorías diferentes el primero es lo que llamamos energía de vértices y les voy a dar la definición y después les voy a dar la motivación o sea de dónde se nos ocurrió esto y por qué creemos que puede dar información entonces ahorita no hagan caso mucho a esto que es un funcional lineal positivo te voy a decir bien que es esto pero digamos tenemos un funcional una un funcional lineal que es una función lineal que va de un álgebra o en este caso las matrices de n por n en los complejos que a cualquier matriz la asocia a la entrada yésima de la diagonal ok y pues yo lo que defino como la energía de mi vértice es tomo el valor absoluto de mi matriz de adyacencia que es esta cosa de aquí y le calculo la diagonal a ese valor absoluto y me fijo en cuál es la entrada yésima y resulta que la energía total de la gráfica se puede calcular como la suma de las energías de cada uno de los vértices y eso es porque la energía total de la gráfica no es otra cosa que la traza del valor absoluto de a ok entonces déjenme explicar un poquito de dónde viene esto y después algunas consecuencias ok entonces pues yo lo que trabajo todos los días es algo que se llama probabilidad no conmutativa entonces un espacio de problema conmutativo es algo así como muy general que es un álgebra con una unidad y tau es un funcional lineal ok que manda el uno al uno entonces ¿por qué queremos que mande el uno al uno? porque estamos pensando que queremos medidas de probabilidad ok entonces esto en general como como no o sea es demasiado general no te dice mucho sobre digamos desigualdades desigualdades entonces para que tengamos desigualdades necesitamos bueno aquí no lo puse pero bueno necesitamos que sea positivo o sea lo que necesitamos es que haya una involución en a o sea una operación como la transpuesta conjugada y que mande elementos positivos del álgebra en elementos en números positivos es decir a elementos de la forma a estrella por a le vamos a llamar los positivos y quiero que mande tau a esos elementos a un número positivo y que ganamos con eso ganamos mucho ganamos desigualdades ganamos coche schwarz ganamos desigualdades holder todo esto se vale mientras estés en un espacio de probabilidad con estructura de lo que se llama un álgebra c estrella ok ahora en este marco lo que pensamos es que los elementos del álgebra son las barreras aleatorias tau es como la esperanza y los momentos son tau evaluados en potencias de a ok entonces aquí cuando digo para un 4 autoadjunto ya estoy suponiendo que hay una involución y autoadjunto es que a es igual a a estrella ok entonces le puedo asociar una medida entonces ya puedo hablar de medidas de probabilidad entonces digo que la integral la medida asociada a a es la única medida que cumple que la integral de x a la k por mu a de x sea tau de a a la k es decir que los momentos de esta medida son los momentos de mi elemento a ¿sí? entonces ya puedo hacer análisis preguntas hasta aquí me parece que no siempre puedes determinar una medida por sus momentos ¿no? sí lo que pasa es que voy a pedir que a sea un álgebra de 6 estrella y que en realidad a va a ser un operador acotado ok entonces para matrices para matrices o gráficas localmente finitas esto se vale ok y también pues defino convergencia como convergencia justo del funcional que digamos es lo único que tengo más o menos porque ya dije que tengo más estructura ok perdón ¿alguna otra pregunta? bueno y entonces ejemplos muy clásicos fíjate aquí puse variables aleatorias reales acotadas ¿verdad? sí o sea si es cierto lo que dices si es importante que sea acotada para que de hecho pueda definir la esperanza aunque no necesito eso pero bueno puedo asegurarme y puedo asegurarme que la variatoria esté definida por momentos digamos para que la funcional me dé toda la información de mi espectro otro ejemplo es pues matrices entonces las matrices como ya les dije pues el funcional lineal natural es la traza pero normalizada porque queremos que sea normalizada para que la traza de la identidad sea uno ¿sí? y entonces le puedo asociar la distribución de bueno esta puede ser cuál es la distribución explícitamente y esto también se usa mucho en aquí esto lo que se llama matrices aleatorias muy generales ¿no? o sea si yo tengo un álgebra en particular un álgebra de variables aleatorias yo puedo hacer matrices sobre el álgebra ¿ok? y también igual una funcional lineal natural es yo ya tengo digamos E que sea uno funcional asociado al álgebra A1 entonces puedo hacer la traza tensora que es agarro la traza del funcional aquí le puse la esperanza pero puede ser cualquier funcional ¿ok? y un ejemplo que es que va a ser muy importante en esta charla es que en realidad para las matrices todo o sea el funcional no es único y ese es un poco el punto de todo esto y la idea es separar la traza como os escribílo como el promedio de los siguientes funcionales que es phi i de m es la entrada iésima de la diagonal y aquí también insisto este funcional es positivo ¿ok? y de hecho ahorita voy a decir más cómo puedo escribir exactamente la distribución con respecto de este funcional ¿ok? entonces la distribución con respecto de la esperanza la esperanza definida digamos a partir de una probabilidad que ya conozco de hecho no es otra cosa que la distribución que ya conocemos que es la función de distribución está dada por esto la distribución asociada a la traza es asociarle a cada eigenvalor 1 entre n es como un volado así como un dado ¿sí? esta delta de Dirac significa que le pongo un peso a cada eigenvalor igual ¿sí? o sea es masa la masa de lambda y es 1 dividido 1 entre n ¿sí? y en el ejemplo de phi j bueno aquí cambié phi j también dice porque potesaron los lambda si o sea la entrada y j en realidad la distribución es parecida a la anterior pero en lugar de que aquí los pesos sean 1 entre n los pesos son de hecho los puedo calcular explícitamente son el cuadrado de la matriz o sea de los eigenvectores o sea esta es la matriz que diagonaliza entonces estos son los eigenvectores ortogonales ortonormales perdón ok pero bueno lo importante es que en realidad esto no lo puedo calcular o sea para las aplicaciones que utilizo si puedo calcular los eigenvectores pues puedo calcular los eigenvalores y pues el problema de la energía pues es trivial dado que ya es el espectro pero bueno si se pueden decir algunas cosas digamos el punto de esto es que esta tiene el mismo soporte pero diferentes pesos ok y eso es porque de hecho cualquier funcional que sea positivo te va a dar o sea te va a dar algo así o sea no es particular de este funcional porque el espectro no cambia todo está soportado en el mismo espectro bueno aquí bueno puse un caso más general que es con matrices aleatorias pero si quieren para esta plática no si quieren hasta aquí alguna pregunta creo que no bueno perfecto y entonces nada más les recuerdo habíamos dicho que la traza nos daba el número de caminos de tamaño K que van de un punto al mismo pero de hecho o sea caminos de cualquier punto pero aquí de hecho el funcional I a la K por ejemplo el 1 de hecho el de abajo está mal es cualquier ah no está bien perdón o sea queremos que el primero y el último sean no no sólo el mismo sino que sean el iésimo aquí debe ser el Fi ok o sea sólo me fico en los caminos que empiezan en un punto y regresan en ese punto entonces estoy dividiendo todos los caminos los estoy refinando ok bueno entonces ahora sí ya tiene más sentido lo que estoy diciendo o sea lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista del problema conmutativo pues tiene sentido definir la la energía de cada vértice es fijarme en cada vértice cuál es el funcional del operador valor absoluto ok y entonces nada más repitiendo eh chino ahí ya tengo un typo terrible eh la energía de la gráfica es simplemente el primer momento de la distribución que es esto uno entre n y la energía de vértices es bueno aquí también es la suma de los pesos por lambda y y bueno la segunda tiene sentido si estuviera bien escrita para cualquier gráfica localmente finita y mientras que la de arriba no bueno entonces uno eh pues lo primero que hace una vez que tiene una nueva definición es prueba las ideas de las definiciones anteriores y ve cómo se modifican ok y la primera desigualdad que obtuvimos en este paper que donde definimos esta energía fue eh pues lo mismo uno aplica Cauchy-Schwarz pero ahora este funcional y te dice que la energía del vértice de cada vértice es menor que raíz del grado y esta también es una desigualdad que es justa y se cumple si solo si G es justo la estrella y el el vértice es el centro y bueno un corolario muy sencillo es que esta desigualdad se cumple si sumamos en todos los vértices y y este en general le gana al de la derecha salvo y la desigualdad del de la derecha es solo se cumple cuando es regular entonces para gráficas muy heterogéneas si es mucho mejor nuestra cota que la de Maclellan también se puede hacer una versión y nada más para decir que podemos hacer cosas en general podemos seguir el mismo digamos el mismo desarrollo también podemos hacer una cota estilo Cullen y Moulton que para ser honestos esta no es muy práctica o sea no te da mucho mejores cotas que la anterior y esta que también si es bastante útil que te dice que la energía del grado aquí también podemos poner el cuarto momento el cuarto momento se puede acotar por el grado ¿no? ok otra que me gusta mucho es esta y es que si tengo una gráfica bipartita la energía de los vértices se divide igual en cada una de las partes una gráfica bipartita es una gráfica que tiene dos partes y que las ahí estas nomás unen o sea van de una parte a la otra ok y esta la prueba no es muy difícil pero un poco te hace pensar o sea que está pasando ¿no? o sea o sea ¿cómo es que se puede dividir tan bonito y un poco qué tiene que ver la interacción entre las diferentes aristas? o sea perdón no tienes algo así como una propiedad es que no sé no sé cómo articularla pero como una propiedad aditiva o sea viendo esto que que bajo alguna condición es aditivo pero no es que la palabra no es aditivo es como descomponer es que sí me llamó mucho la atención esta porque se ve muy natural ¿no? pero no tiene por qué ser cierta sí, sí no tiene por qué ser cierta y y y sí justo lo que voy a decir al final de la charla va en el sentido de tratar de entender qué está pasando con esto pero ahí la la energía local son como los valores singulares ¿no? de la matriz de adyacencia ponderados ponderados ¿no? ponderados bueno pero digamos es ese tipo de sí pues es como el espectro de de apura estrella cuando saca la raíz y a lo mejor hay una descomposición a bloques ¿no? que te hace sí la prueba la prueba es sencilla la prueba es muy sencilla la prueba es exactamente lo que estás diciendo es y se vale para no sólo para energías de este tipo sino unas que definimos de shatten digamos para cualquier p y es exactamente lo que estás diciendo que divido a bloques me fijo en el cuadrado te quedan dos bloques y después me fijo en la raíz y resulta que la raíz se divide así como estás diciendo pero de hecho no es la única prueba y hay otra prueba utilizando una fórmula integral de Coulson que te dice de hecho podemos probar que la energía de cualquier cubierta o sea tienes un conjunto de vértices que cubren a tu gráfica significa que cualquier arista está es adyacente a ese conjunto de vértices y podemos probar que la energía la suma de las energías de esa cubierta es mayor que la mitad del total es decir o sea si es cierto lo que me dices la prueba es sencilla pero creo que la interpretación todavía no es tan clara ok si 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 en general si haces para una cubierta ahí si no tengo ni idea y un poco eso es lo que logramos hacer hay lo que se llama la fórmula integral de Coulson que está aquí abajo y que te dice que la que la fórmula integral que la que la energía la puedes calcular por esa integral y lo que lo hicimos con con Beatriz Carelli Luna y con Marcelino Ramírez y Bami es dar una versión de la energía en términos y lo que a mí me parece muy interesante es que la energía es en términos de la gráfica sin el vértice y la gráfica original y bueno la 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 normal o sea la que ya se sabía se 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 sigue sabiendo que si sumas los 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 menores de una matriz te da la derivada del 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 polémio característico pero te digo aquí un poco no importa tanto la fórmula sino lo que me pareció muy interesante y por lo que nos pareció eh estudiamos bien esto es que 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 es quitarle el vértice entonces es como una relación entre la gráfica cuando le quitas el vértice y la gráfica original y un poco te dice un poco la intuición te diría un poco eso tiene que ver con que la aportación cuando pones el vértice ¿no? y eso nos sirve para para entonces ahí les va la primera pregunta al público este vamos a ver si estamos entendiendo este tienes esta línea ¿cuál es crees que sea el punto con mayor energía? no sé hay dos elecciones o te vas en medio o te vas a los extremos pero no no se sabe pues de hecho la fórmula se sabe y es esta y la neta yo no sé cómo hacer esto o sea no ni idea ¿no? y resulta que es esta así ahí está es el segundo y entonces nosotros cuando vimos esto dijimos ¿qué está pasando? no tenemos ni idea la intuición original te dice a ver las cosas extremas o están en el extremo o están en el centro ¿no? entonces ¿qué estamos viendo? entonces como que esta idea de centralidad pues en realidad no es eso ¿ok? y de hecho sí podemos probar esto no con esta fórmula pero sí podemos probar el orden ¿no? y definimos ahí un orden que si quieren se los explico mejor en el ejemplo hay un orden de gráficas para bipartitas y probamos que bajo ese orden si me fijo en la gráfica y le quito el vértice etcétera o sea si le quito el vértice y le quito los dos vértices y ese orden se cumple entonces la energía va a ser mayor y aquí lo que pasa es que quitas este vértice y te queda un punto con lo siguiente si quieren déjenme ir a la siguiente el orden el orden está dado te fijas en el polinomio característico y te fijas en los coeficientes en las gráficas bipartitas así van positivo negativo positivo negativo y te fijas en el tamaño entonces la que tiene los coeficientes mayores que es esta ¿sí? es más grande que la siguiente y así ¿ok? entonces esta lo que pasa es que creo que el orden lo puse al revés pero bueno esta es la que tiene el más chico los coeficientes más chicos entonces por eso este cuate de aquí es el que tiene la energía más grande en este caso el que le sigue es este de acá abajo después este y después este ¿sí? ¿si más o menos entendió? el punto es que podemos definir un orden en términos de los coeficientes de polémico característico y podemos decir al menos para estos tipos de ejemplos ¿qué pasa? ¿ok? bueno entonces sí los invito un poco a ver este paper de aquí yo creo que es muy interesante en particular y también probamos lo que te dije de las cubiertas nada más para terminar esta parte de energía de vértices también probamos como continuidad o sea ¿qué quiere decir? y esto sirve mucho para ejemplos donde las gráficas son infinitas o sea tengo unas gráficas localmente finitas y nada más que necesito que el grado sea acotado y si la vecindad o sea es que decir que dar un punto y me fijo en todos los que están a distancia D o menor igual que D y si en algún momento son iguales para todo D entonces la energía va a converger y entonces el ejemplo es este o sea me fijo en la semilínea esta es una semilínea Octavio perdón una interrupción tenemos una pregunta de Tulio en YouTube si este si se ha estudiado la energía de gráficas vía el polinomio de TUT no bueno en realidad lo utilizamos más bien el matching polinomio se usa se utiliza el polinomio característico y en particular cuando es este cuando no tienes ciclos es un matching el matching polinomio el polinomio de parejamientos en general el polinomio de TUT no o sea en tanto generalidad no creo si lo platicamos un poco con Marcelino pero no que yo sepa ok gracias ok entonces el ejemplo que les quería poner es este tengo una semilínea primero me voy a fijar en este punto y resulta que la distribución espectral con respecto de este punto se conoce es la próxima ley de semicírculo ok y entonces yo puedo directamente calcular la energía siendo esta integral ok pero también podría de hecho en principio calcular la distribución con respecto a este cuate usando algo que se llama convolución booleana o lo que sea pero es muy complicado digo para este ejemplo y eso es que por eso quiero decir que es muy útil esto de la convergencia porque lo que puedo hacer es una línea de tamaño finito y hacer el tamaño tener infinito y de hecho la fórmula anterior que puse aunque está muy complicada si puedo calcular sintóticamente como se ve y resulta que da esto si que es un no sé que tan intuitivo sea pero si uno puede ver que cuando estoy cerca del centro o bueno lejos de la esquina el 4 y cuadrada menos 1 le gana al menos 1 la i entonces esto se va a hacer entonces cerca del fuera de los extremos esto se va a ver como 4 entre pi y ya cerca de los extremos pues se va a ver se ve como parecido a los extremos del caso del camino y de hecho también aquí pasa que el segundo hay en valor el segundo perdón punto es el que tiene energía mayor entonces a veces es más útil hacer el caso finito y después tomar el límite bueno te pueden hacer también gráficas regulares aleatorias etcétera tenemos varios ejemplos bueno y bueno aquí me voy a ir un poco rápido porque quiero porque eso me está yendo el tiempo nada más quiero decir que esto viene un poco de química y en química hay otros índices o sea además de la energía de gráficas también se utilizan otras cosas para comparar con déjenme mejor poner directamente esto hay algo que se llama el índice de Rannick que es esta cantidad de aquí y Rannick la estudió para para definir lo que se llama ramificación de moléculas y una de las cosas interesantes es que él se dio cuenta que el punto de ebullición de una molécula estaba de cierta forma relacionado con este índice de ramificación ok y se hizo algo parecido para otros índices hay un montón pero en particular Gutmann se da cuenta de que varias propiedades químicas como que están muy relacionadas con estos índices en particular calcula aquí el primero es la energía y el de la el tercero es el índice de Rannick dice que están muy correlacionados con estos puntos ok pero en particular si están muy correlacionados con estos puntos uno puede decir ah pues también entre ellos están muy correlacionados ok y bueno en realidad no hay hasta hace muy poquito no había ninguna desigualdad que pudiera comparar estos dos de aquí ok entonces en lugar de fijarme en esto lo que me estoy preguntando es ¿puedo relacionar la energía con otros índices topológicos? y el primer resultado es de hecho del año pasado lo que podemos probar probando esta desigualdad de aquí es que la energía le gana al índice de Rannick al doble del índice de Rannick y de hecho si hay ejemplos donde esta es una igualdad o sea esta es justa y hay muchos ejemplos ok y en particular también se sigue de esta que la energía del vértice I más la energía del vértice J es mayor o igual que 2 y eso es lo que motivó lo que voy a hablar ahorita de teoría de juegos nada más quiero mencionar para terminar esta parte una conjetura que tenemos que esto lo hicimos lo que hicimos aquí lo que ustedes ven aquí es un árbol aleatorio preferencial digamos con un parámetro que es aleatorio o sea al final de cuentas lo que hicimos es un montón de árboles con diferentes propiedades porque si tomas nada más digamos un árbol aleatorio en general hay concentración y ves solo un tipo de árboles lo que hicimos fue modificar para que hubiera árboles más parecidos a la línea y árboles más parecidos a la estrella ok y lo que vemos es que cuando n es grande parece que hay una relación lineal entre la energía y el índice de Randic y nosotros conjeturamos que esto no tiene nada que ver con lo aleatorio y que para n grande hay una relación lineal entre la energía y el índice de Randic y bueno ahí los que sepan en gráficas estaría bien si conocen algún teorema estructural de árboles que nos pueda servir para esto la verdad es que estamos un poco lejos de probar así que sea lineal pero si tenemos buenas desigualdades digamos bueno y entonces les decía que nos dimos cuenta que la energía de dos vértices que están conectados es mayor o igual que dos eso quiere decir que el caso mínimo es cuando son dos puntos conectados y lo demás aislado y un poco nos guió a pensar si esto puede tener una interpretación digamos como juego cooperativo más que como medida de centralidad ok entonces aquí hay dos ejemplos este es el que ya pusimos el de la línea esta es la estrella entonces fíjense como aquí en la estrella como es bipartita entonces pues este tiene la misma energía que todos estos de acá y un poco la idea que tenemos es que como que los que pueden cooperar con más tienen energía grande y además si cooperas con alguien que no puede cooperar con nadie pues como que puede ser un poco abusivo y pedirle lo más que se pueda y entonces por eso la intuición es que este cuate de aquí tiene la menor energía porque solo puede cooperar con este pero este de aquí tiene más energía aunque puede cooperar con el mismo número de personas que este de aquí pero puede cooperar con uno que no tiene otra opción que cooperar con él entonces la intuición este debería tener mayor energía desde ese punto de vista que queremos un poco interpretar ¿sí? entonces por ejemplo en estas dos este de aquí como coopera con uno que tiene grado 2 tiene mucho más energía que estos dos que estos de acá y además una gráfica un poco menos abusiva en general tiene más energía porque la idea es que si este está trabajando mucho pues se sobrecarga o algo así no sé todo esto es intuición que queremos formalizar entonces voy a introducir algunos conceptos de energía de perdón de tiro de juegos entonces lo que estamos haciendo es tenemos n jugadores y un pago bueno perdón no es un pago una utilidad para cada subconjunto de jugadores es una función que va de los conjuntos de subconjuntos de n a r entonces cada subconjunto puede ir digamos cooperando obtener algo ok y un poco una una o sea esta es la idea aquí la idea es cooperar y entonces un juego se llama superaditivo si yo junto dos coaliciones en una coalición mayor y la utilidad es mayor que si cada uno trabajara juntos si se entendió más o menos si ok y también entonces yo ya obtengo la utilidad y entonces la idea es que como esto es superaditivo lo que más conviene es que todos se junten entonces una vez que todos se juntan ¿cuánto le pago a cada quien? ok y entonces esto es lo que se llama un vector de pagos que es darle a cada quien una parte de la utilidad total y cosas que se le piden a vectores de pagos pues por ejemplo uno una persona no va a aceptar un pago menor que lo que él recibiría solo eso se llama individualmente racional si también grupalmente ¿no? o sea si una coalición no va a aceptar menos de lo que recibiera como coalición también se llama grupalmente racional ok este digamos matemáticamente es muy razonable pero digamos en la vida real no sé qué tanto sea que las personas tengan tanta comunicación bueno es eficiente si bueno si le paga todo a a la coalición total se llama imputación si es individualmente racional y eficiente algo que es importante es que se llama el núcleo entonces cuando los juegos no siempre el núcleo puede ser vacío pero son los juegos en donde se cumple que es grupalmente racional y es eficiente pasa que a veces no hay soluciones en el núcleo y eso es digamos un problema también podemos pedir otros otras propiedades como eficiencia bueno creo que si ya lo dije que es que el pago total la suma de los pagos perdón es el pago de todo simetría es que tengo dos dos jugadores tales que para todas las coaliciones como que tienen los mismos valores si los pongo si los quito que es esto de aquí abajo se llaman simétricos entonces quiero pagar lo mismo aditividad eso es para dos juegos diferentes que es la suma de los de los pagos y algo que se llama el axioma de jugador de jugador nulo es que si tengo un cuate que siempre que lo pongo con cualquier coalición me da cero perdón no aumento mi utilidad entonces le voy a dar cero o sea no se valen gorrones ok y un teorema muy importante en juegos cooperativos es que el valor de Shapley es el único valor que satisface estos cuatro axiomas si el cuatro es como un metaxioma es como tengo dos juegos y es aditivo entonces esta cosa para un juego fijo no se puede verificar sino tengo que hacer sobre todo el conjunto de todos los juegos en algún en n ok bueno y entonces yo como defino un juego en términos de la energía la idea es la siguiente me fijo en n vértices y me fijo en lo que se llama la gráfica inducida la gráfica inducida es dejar todas las aristas que vayan entre estos vértices ok y entonces a esa gráfica le puedo calcular la energía y a eso es lo que le eso va a ser la utilidad de ese conjunto de vértices ok y de hecho lo que podemos probar es que pues es superaditivo esto no es trivial si no tiene por qué pasar que si yo quito aristas entre vértices estos sea menor que cuando pongo aristas si como vimos poner aristas en general no es aditivo o sea no es monótono perdón entonces no es trivial pero si dice que tiene sentido además probamos que el vector de pagos de las energías está en el núcleo y además satisface los axiomas de eficiencia simetría y de jugador nulo ok ahora hay otro axioma que dijimos que era el de aditividad ese en realidad ni siquiera tiene sentido porque no podemos definir la energía para cualquier juego la energía solamente se vale para juegos que estén definidos por matrices ¿verdad? o sea el juego de la energía no existe para cualquier o sea bueno es una buena pregunta ¿qué juegos se pueden hacer ¿no? con esto entonces por eso el otro no tiene sentido pero al menos los otros tres se los satisface y en realidad no es el valor de Shapley no podemos probar esto pero también se parece que el valor de Shapley está en el núcleo para esos juegos y la desigualdad básica para probar estas dos propiedades es algo que se llama la desigualdad de Shenzhen tracial que si quieren ahorita la pongo otro comentario es que se puede generalizar para la norma Shatten P y aquí ya dije dos veces esto bueno nada más creo que todavía tengo unos minutos sí ¿qué quiere decir esto? lo que quiere decir es perdón esta lo que quiere decir una de las igualdades que es como un poco la más importante que es la segunda la de la energía es que si yo me fijo en un subconjunto de mis aristas la suma de estas tres energías es mayor que la suma de las energías de estos tres si las tomara solos esos que estén en el core ¿sí? ahora no es cierto como se puede ver aquí que las energías de los vértices de una gráfica más grande o sea en cada vértice es mayor que la energía de la gráfica pequeña ¿sí? solo es cierto por conjuntos ¿sí? si agarro estos dos me va a decir que es mayor que si agarro estos dos que esa es la desigualdad que les había dicho que dos vértices conectados su energía es mayor igual que dos ¿sí? bueno si quieren aquí termino y dejo espacio para dudas bueno muchas gracias Octavio por tu presentación en la audiencia hay preguntas comentarios a mí sí me gustaría entender o sea la energía es el pago en este caso no entiendo o sea ahí esta parte sí fue medio rápido para mí ok sí 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 o sea para una gráfica para una gráfica yo puedo definir varios o sea la energía de cada subconjunto ¿verdad? y eso me da un juego ahora la pregunta es la energía de vértices ¿cómo pago? ¿qué cumple? en particular cumple es que está en el núcleo sí Octavio una cosa a ver ¿por qué no pones el ejemplo en el último? ajá no a ver a lo mejor ya es que estaba rápido pero creo que ya entendí entonces tienes tu gráfica y este la el juego es es una una función que va de los subconjuntos de la gráfica a los reales y esta sería la energía de la subgráfica sí y después tu pago es la función este energía por vértice sí y tu teorema es que ese pago está en el núcleo sí y cumple otras propiedades naturales como simetría y y jugador nulo pero lo más importante es que está en el núcleo sí la propiedad de simetría y sí tampoco la entendí pero al menos quería entender las grandes líneas pues de esta parte pero también también perdón que interrumpa creo que es relevante decir que que el juego sea super aditivo también es importante o sea es un juego no cualquier juego tú puedes definir un juego que a lo mejor no cumple nada pero creo que sí es importante pensar que el juego es super aditivo porque entonces sí tiene caso que operar ajá ok pero bueno resulta que la energía pues es este super aditiva como vista como juego ahí la energía es o sea la energía como ajá como si la energía de vértices es cumple esta propiedad es una y la otra y la otra es que si yo divido digamos en dos subconjuntos y me fijo en lo que pagarían solos es menor que toda junta aquí en este ejemplo es medio trivial porque si me fijo en nuestros tres y en estos tres estos tres juntos darían cero ¿verdad? pero podría unir esto si también lo pasaron ok sí ok y por ejemplo en el en el caso de de la de tu gráfica que era la línea ¿nos sirve esto para explicar por qué la energía más grande está en el segundo vértice? o sea la pregunta si es consecuencia de ese teorema no no más bien si ese teorema da una intuición de por qué este ese es un ese sería el pago que le tendrías que que dar este a la energía vista como energía de cada subgráfica no sé algo o sea si nos ayuda en la intuición sí o sea eh a ver como es o sea si yo me fijo en estos cuatro de aquí por ejemplo me va a decir me va a decir que la energía me va a dar una desigualdad para la suma de estas energías y después me fijo en la energía total me puede yo creo que yo creo que me puede decir que 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 tanto que aquí tiene que haber más y va a dejar aquí muy poco pues no sé tendría que hacer las cuentas posiblemente no sé si realmente me pueda demostrar estas desigualdades que te dije simplemente con eso pero la intuición yo creo que si te da te dice o sea que es tener core es un poco que que los que de por sí pueden cooperar mucho deben de tener mucha energía digamos bueno yo tenía otra pregunta pero mejor dejo este chance por si hay alguien más que quiera preguntar yo tengo una pregunta sí hay 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 alguna restricción como muy esencial de de por qué no estudiar se le puede dar también como una interpretación como uno puede en este intercambio que solo va hacia un lado o si puede ir hacia los dos lados o sea es algo que complicaría las cuentas o es o esencial o hay un problema como de raíz quiere decir que sí que sí puedo trabajar con gráficas dirigidas sí sí no no hay ningún problema si solo es es porque es muy complicado o es porque no es difícil darle sentido no 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 en realidad sí se puede hacer y lo estoy apenas trabajando lo que pasa es que ahí puedes trabajar con dos valores absolutos digamos con a a estrella y a estrella a y y uno es como los de salida y otros son los de entrada que para la traza para la energía total es lo mismo pero para la energía de vértice sí es diferente de hecho si tomas digamos una gráfica como esta donde todos van para un lado en una te va a dar cero y en otra te va a dar la mitad de esto y si es interesante porque si 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 te dice más o menos esto del flujo hacia donde va y si lo estoy trabajando y si si se puede hacer y no sé bien la definición pero crees que esté conectado con las cadenas de Markov cuánticas no sé porque no sé que es una cadena de Markov cuántica yo tampoco sé pero si las he visto que las han mencionado o sea no 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 sé la definición exacta pero las he visto que que las mencionan pero me imagino que es que tiene que ver con como que implementas o un álgebra se estrella en un grafo dirigido pero no sé bien cómo pero bueno eso nada más no ahí no si quieres a lo mejor esto te puede o sea yo creo que se puede hacer también en lugar de poner entradas que son dos se pueden operadores que tenía como casos sencillos perdón no te escuché no sé si es problema mío o o si de mi internet decías una duda sobre casos sencillos ah sí ah no bueno ah del otro este ah sí de casos sencillos como muy uniformes como por ejemplo que el grafo es de Kaylee o sea me imagino que ahí como que la energía también está uniforme pero no sé si vale la pena como comparar diferentes grafos o diferentes grupos ahí yo creo o sea si tienes gráficas de regulares las cotas son en general mejores pero digamos en en si quieres calcular bien 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 eso creo que por ejemplo grupos libres se puede lo podemos hacer pero con probabilidad no conmutativa y en realidad como que esos ejemplos lo que tienes que calcular es básicamente todo si se puede hacer o sea calcular el espectro pues lo que sí supongo es que si tienes gráfico si comparas el caso conmutativo con el no conmutativo o sea que tengas ciclos creo que en general vas a tener más energías si no tienes ciclos en general los ciclos de tamaño especialmente 4 que es decir que sea conmutativo es más chico los ciclos de tamaño 4 normalmente te hacen energía más pequeña creo que a lo mejor eso sí se puede probar que el grupo libre y el grupo clásico a lo mejor se pueden comparar eso está bien interesante ah ok si quieres lo pienso y te digo tenemos una pregunta es que estaba pensando como en otras bueno si luego tienes algo me avisas gracias por la charla yo ya te pregunté alguien más ah perdón te interrumpí este tenemos una pregunta en youtube sabes como se compara el índice de Randic y la energía pero para gráficas aleatorias por ejemplo Erdos Rengi el índice de Randic creo que si se puede calcular lo que he trabajado no o sea Erdos Rengi lo que pasa es que tienes la distribución si o sea depende déjame y la idea es en el caso en el que la el P es fija entonces se tiene se sabe la distribución asintótica y es una semicírculo entonces se sabe perfectamente cuál es ok ahora hay otro régimen que es cuando P va como uno entre N una constante entre N y entonces en ese caso si se puede decir algo y lo que pasa es que se parecen como árboles entonces la idea que tenemos es comparar con árboles o sea tienes pocos ciclos y entonces en ese caso si tenemos cotas no tenemos la respuesta pero si tenemos cotas y es una buena pregunta que pasa cuando varias es el P ahora para el índice de Randic ese no lo he pensado pero lo que sí sabemos es para árboles aleatorios con de Albert Barabasi y con y lo que se llama Random Recursive Tree con mi alumno Guillermo estoy trabajando y es justamente él el que hizo esa gráfica que les pasó que les pasé que se vea lineal entonces lo que sí sabemos es el índice de Randic para esos árboles o sea sí sabemos exactamente cuánto da acitóticamente hay que probar ahí convergencia casi segura o sea hay que hay que probar hay unas cosas con Martín Galas ya lo tenemos pues espero que haya respondido la pregunta ok gracias yo tenía una pregunta este si te tomas podemos decir algo de la energía del producto de gráficas en realidad en general no no hay una resultado general no es trivial ni siquiera para el producto tensorial o para el producto por ejemplo de estrella que es unir por un vértice solamente se sabe en desigualdades que son sencillas pues pero digamos un ejemplo es cuando unes aristas así y te dan árboles puede variar mucho o sea no hay unas así desigualdades muy muy buenas si unes dos si te da como la suma de las energías menos uno ok pero así que haya una fórmula yo creo que no incluso para el caso tensorial aunque sepas el espectro ok ahí lo que está detrás es que la energía no 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 caracteriza el espectro entonces puedes tener como mismas energías y diferentes espectros y que pasa cuando los combinas que te dé otra cosa muy diferente eso es en el fondo lo que pasa ok ya bien este no sé si hay más preguntas o comentarios pues creo que no yo yo tengo yo nada más quería reclacar eso de cosa de que sea un juego es interesante por el hecho de que tú te puedes preguntar si estás repartiendo bien toda la energía en los vértices ¿no? entonces a ver le estoy dando mi energía de vértices es una buena repartición o no o si yo lo reparto de manera diferente pues ¿cómo le da sentido a que esté bien repartido? y una vez que tienes un juego cooperativo ya hay una noción de que tu juego de que tu pago sea justo entonces un poco la idea de que esta cosa esté en el core te está diciendo que si estás repartiendo de manera justa en algún sentido toda la energía a través de los vértices ¿no? sí de acuerdo sí más o menos esa es la idea ok pues bien si no hay más comentarios o preguntas pues yo creo que damos por terminada la sesión muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente semana muchas gracias 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 hasta luego gracias nos vemos hasta luego adiós nos vemos hasta luego hasta luego adiós a todos que tengan buen fin igualmente igual gracias Gracias. Gracias. Gracias.